Sí, estoy bien, estamos todos muertos. Fue un momento, así que ese momento que te agarra, que te repito, lo más duro no fue lo de la voz, porque yo ya sé cómo es lo que hay que hacer. Tenés que sentar, aguantar... ¿Qué hay que hacer? A ver, para... El problema es que teníamos que huir. El problema es que teníamos que huir de allí, que fue una vida realmente en estantilla, que fue dramática. En este momento se está desarrollando la otra marcha, la marcha hacia el orden de los simpatizantes, de quienes apoyan a Lenín Moreno. De todas maneras, lo que impresiona es que la diferencia de participación es notable. Lo de hoy en el día fue realmente impresionante, como fue impresionante también la marcha, por ejemplo, en Guayaquil, un exalcalde de Guayaquil, que llamó a esta manifestación por la paz y orden. Así que hay una situación de tensión que está en este momento en una absoluta indefinición, Nico. Sí, Nelson, decías recién, yo sé lo que hay que hacer cuando explota una bomba de gas lacrimógeno cerca de uno. ¿Podés contarnos a todos qué es lo que hay que hacer? Mirá, te tenés que sentar, tenés que respirar, no te tenés que agitar, porque te sentís ahogo, porque obviamente es tan penetrante el gas cuando obviamente llega al árbol respiratorio, ¿qué tenés? La irritación es brutal, entonces te tenés que sentar y tenés que respirar con calma. Si te agitas, tenés la sensación que te morís, porque realmente no das abasto para esto. Y efectivamente esto fue lo que no pudimos hacer, tuvimos que salir corriendo todo. Le pasó a los médicos, hablamos nosotros con un grupo de médicos que estaban indignados, muchachos jóvenes, y había dos o tres que eran jóvenes, además que estaban también agitadísimos y le habían pasado muy mal, porque por supuesto había un efecto tipo puerta 12, que te quedabas ahí, te pasaban por arriba, por supuesto, o te lastimaban como le ocurrió a alguno, o te mataban. Así que fue un momento realmente muy dramático, ¿no? La impresión que da es que se encajonaban en esas calles muy angostas del casco viejo, que se encajonaba incluso también el viento que llevaba el gas lacrimógeno, además de los manifestantes para un lado y para el otro. Es perfecta tu descripción, Santiago. Era así. Por eso estábamos todos en la plaza. Y la verdad que lo que nos sorprendió es que la policía avanzara de esa manera, y te repito, lo que ocurrió es que había francotiradores, que no los veíamos, pero empezamos a ver que caían un montón de bombas de gas lacrimógeno desde arriba. Ah, tiraban desde arriba, claro. Y la policía, por supuesto, no tiraba de arriba. Desde arriba, además, no eran parabólicas, que hacían la parabólica, venían desde arriba directamente. Haciendo una deserruna letal. Entonces, una cayó, yo no sé si... Claro, que cayó, o los jóvenes que tienen... Había algunos que se veían con experiencia, la tiraban inmediatamente de vuelta al lugar. Esta cayó, estábamos transmitiendo con Pepe en ese momento, y obviamente no advertimos que la bomba había caído, porque te da un tiempito para moverte. De hecho, se le juntó la estampida, y terminó haciendo a la situación realmente difícil y complicada, que le pasaba también a otra mucha gente que estaba escapando sin ningún tipo de protección. En eso, vos decías que para tu impresión, lo que había hecho Lenín Moreno era un grave error, haber dejado justamente Quito, ¿no? Bueno, esta actitud errática es absolutamente equivocada. Es decir, el presidente tiene que estar en la capital, tiene que hacer frente a esto y tomar nota de esto, y así como están hoy los que manifiestan a favor, están los que manifiestan en contra. Que, por supuesto, Nico, entre los que manifiestan en contra, hay un universo muy diferente. Está esta Confederación Nacional de Entidades Indígenas, que es una opositora muy fuerte de todos los gobiernos, que necesita el tema del subsidio del combustible. Había gente del común, había seguramente gente del correísmo, y había violentos. Nosotros los vimos. Tenemos una imagen de uno con la Molotov, y después mostramos los que estaban rompiendo la vereda. Pero el presidente de la República tiene que saberlo, tiene que conocerlo, y debe quedarse en el lugar, porque el presidente de la República es él que tiene que estar a la cabeza. Si él se va, el mensaje es realmente muy malo. Y es errática su posición, porque volvió hoy, y todos dijimos que es un buen gesto, y ahora la información es que se está retirando, con lo cual no se entiende el objetivo de su derrotero. Teniendo en cuenta que acá hay que establecer una negociación urgente para parar esta situación muy, muy difícil. Nelson, recién hablabas vos de la convocatoria del exalcalde de Guayaquil, de Jaime Nebot, pero también hemos escuchado en los últimos días declaraciones de políticos que forman parte del arco opositor, o sea que no son para nada cercanos, ideológica y políticamente, a Lenín Moreno, pero que sin embargo advertían sobre un intento de desestabilización, poniendo por supuesto el foco en la figura del presidente Rafael Correa. ¿Esto también se expresa en la calle? Bueno, seguramente lo hay, porque hay mucha gente que dice fuera Lenín Moreno. Hoy lo que había no eran protestas, lo que se escuchaba en las consignas, no era bajen los combustibles, bajen esto, fuera Lenín Moreno. Entonces efectivamente esto lo hay. Ahora, con una masividad muy grande, por eso digo, hay un sustento político que está teniendo Moreno, que es importante, las Fuerzas Armadas también lo están apoyando. Era dicho que no va a renunciar, pero mantener esta situación, Carolina, vos viviste aquí, lo conocés, y uno habla además del análisis político, mantener esta situación indefinidamente, es obviamente muy difícil, porque además la situación socioeconómica, es muy difícil. Yo les comentaba, Correa le dejó a este gobierno una bomba de tiempo, como se la dejó el kirchnerismo a Macri. Claro. Y así como Macri no supo desarmarla, tampoco Moreno. La diferencia es que Moreno era un delfín de Correa. Acuerdo con el Fondo Monetario. La diferencia es que Moreno era el delfín de Correa. Claro, efectivamente. Ahí ha habido una traición propia que habrá que saber qué es lo que pasó internamente. Cuando se escribe el libro de historia va a ser muy interesante, porque obviamente Lenín Moreno era el candidato de Correa. Es una cosa increíble. Así que fue parte de todo lo que dejó Correa, así que conocía muy bien lo que le quedaba, a diferencia de lo que podíamos decir Macri con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces es una historia muy compleja, llena de traiciones, de traiciones mutuas, y que obviamente, yo diría, sedimentada en todos los antecedentes que ha tenido el Ecuador de gobiernos que prácticamente no han podido terminar, más allá del de Correa. El de Lucio Gutiérrez, el de Maguat, el de Bucarán. Realmente situaciones muy complicadas, todas originadas por circunstancias socioeconómicas intolerables. Hay un elemento que uno aprende, digamos que debería ser un aprendizaje para la dirigencia política, Nico, Carolina y Santiago. Los ajustes que el Fondo Monetario Internacional implementa terminan generando estas cosas. Y efectivamente, con ajustar, vos no arreglas el problema. Gran desafío para la dirigencia política de nuestras regiones para aprender esto, ¿no? Y el préstamo de 4 mil millones de dólares, ¿no? En Ecuador. El nuestro es de 57 mil. Claro, que para Ecuador es una variedad. Con una economía dolarizada, Nico. Con lo cual demuestra que la dolarización de la economía no es ninguna solución cuando vos tenés los mismos problemas de déficit fiscal y demás que está teniendo en este momento el Ecuador. Entonces, es una realidad angustiante, penosa, ver Oikito con esta situación de violencia, ese centro histórico. Yo hacía 30 años que no venía acá. Pero tan bonito, destruido. La verdad que cuando yo veía, te confieso, uno lo tiene que reflejar. Destruir esas veredas con esa hazaña, te digo que me daba una pena enorme, ¿no es cierto? Porque vos decís, mirá vos qué circunstancias estas que se están viviendo, ¿no? No, 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 no.